qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo mercedes y qi y como dice aquí el título primeras imágenes oficiales del clase entre comillas 100% eléctrico bueno como sabemos el coche sedán de tamaño medio tampoco pudo resistirse a la electrificación completa y la mejor prueba de aquello se la tiene con estas imágenes que anticipan su diseño y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el hermano del mercedes y qs se asoma va a debutar el próximo mes de septiembre en la versión 2021 de del iaa de munich y también poseerá versiones amg durante los últimos meses los espías de este medio calandriver españa proporcionaron una serie de imágenes bastante interesantes de lo que revela los planes de futuro de la marca automotriz de la estrella en relación a su línea de vehículos ecológicos inauguran inaugurada con el modelo y qc a este suv compacto se le unió otros coches de tamaño menor aunque no solamente se habla de 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 coches con carcerías elevadas porque la o las berlinas o los sedanes como quieran decirle también acaparan su respectivo protagonismo y el recién llegado modelo y qis es el mejor ejemplo bueno pero claro la 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 gran berlina totalmente eléctrica no va a ser la única su especie y es que la firma automotriz de la estrella ya está trabajando en un hermano menor es decir el modelo y que fue cazado por los espías de este medio calandriver españa en diversas ocasiones mientras se ponía a punto dentro del circuito de nurburgring o norschleif como quieran decirle la última vez que se supo de este coche fue el año anterior con una sesión de fotos al norte de europa extensamente con su carrocería camuflada para tratar de ocultar todas sus claves estéticas aunque ahora perdió parte de su de su traje bueno ahora fue la mismísima mercedes benz la encargada de publicar las dos primeras fotografías de este vehículo es decir la versión dentro de la gama y q del clase del clase e que todos seco que todos que todo el mundo conoce todos sus secretos se mantienen bastante bien conservado ya que la automotriz alemana tiene mucho más que probar con este nuevo modelo aunque ya se puede apreciar con mayor detalle su silueta y algunos detalles estéticos como sus abultados pasos de ruedas la línea el techo descendiente y unos pilotos posteriores con tecnología led que están conectados entre sí y por tanto se extienden a lo a lo ancho de cada de toda la saga completa bueno si bien es cierto que su parecido con el modelo y kiwis es completamente evidente los espías de esta de esta misma página web la mencionada cara en driver españa y cuentan que este prototipo es más pequeño que el buque insignia totalmente ecológico de mercedes benz es probable que la firma automotriz de la estrella se esté planteando comercializar versiones de diferentes batallas especialmente si se tiene en cuenta por ejemplo el comercio chino aunque de ser cierta esta posibilidad no presentarían importantes diferencias en lo que es la sección estética con las recientes fotografías se puede anticipar que la saga del y kiwi será algo diferente a la de su hermano mayor bueno si se fijan detenidamente se ve como la tercera luz de freno se encuentra en el propio portón del maletero en lugar de estar ubicada la parte superior de su luneta posterior y aparte de eso tanto la línea al techo como de la cintura muestra un patrón distinto al del modelo y kiwis mientras que la parte frontal ya no presenta ese diseño algo peculiar que se vio la última vez debido al camuflaje original que fue aplicado sobre el capó ahora está mucho más en sintonía con el mencionado modelo conocido internamente como v 295 el nuevo y kiwis será un sedán completamente eléctrico que representa el equivalente de cero emisiones de el mencionado clase e el cual se renovado se renovó recientemente pero con un diseño completamente distinto y una y una plataforma específica para coches profulsados por electricidad el eva2 los espías de este medio canal driver españa cuentan que será un poco más corto que su modelo primo con un motor con motor de que su modelo primo con motor de combustión pero va a ofrecer niveles de espacio interior muy similares a los del modelo clase s si se fijan en la si hay que fijarse la imagen de la sección interior publicada por la mismísima marca automotriz mercedes benz hay que darse cuenta al instante de las similitudes que tiene entre este y kiwi y su hermano mayor el y que es se dice esto ya que el diseño del habitáculo parece ser idéntico con esas múltiples pantallas táctiles de marcadas dentro de de una misma estructura hecha con vidrio el volante que se conoce como hay per screen mv x asimismo parece que el volante de radio c dobles que estrenó el modelo clase e también hará acto de presencia con este modelo totalmente eléctrico bueno todavía es pronto para hablar de los detalles técnicos pero todas indicar que se presentará como un coche de tracción total con un motor eléctrico en cada eje tanto en el frontal como en el posterior con la posibilidad de añadir una variante corte deportivo y una tracción trasera más adelante se espera que tenga más potencia que su que su hermano el iqc y su autonomía de y tendrá como autonomía 600 kilómetros su fecha presentación está pensada para el salón del automóvil de munich en su ver en su versión 2021 cita donde también va a debutar un prototipo de my back basado en el modelo y que es y el primer modelo en g de la familia y q y los primeros ejemplares van a llegar al mercado en el primer durante el primer trimestre del próximo año aunque no se sabe nada acerca de su precio dado que va a rivalizar directamente con el model es de tesla y se espera que parte de lado desde los 70 mil euros algo así como 68 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camis fuera chao